Bueno, la canción estaba muy bien, ¿cierto? Es una de las canciones más bellas que tiene Shakira. Si tú quieres puedes poner un poquito del huaca huaca, yo no tengo inconveniente. Si tú quieres podemos poner un poquito del huaca huaca, yo no tengo ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Miren, les saludo nuevamente y ahora sí que nos vamos a Santiago, pero como no podemos coger para Santiago, vamos a traer a Santiago para acá, que nos va a resultar como mejor. Déjame contarte esta llamada que tiene un ratico ahí. ¿Aló? ¿Aló? No, para mí no es esta llamada. No, eso no es para mí. Eso no es para mí. ¿Llegaron las gomitas? Y no va a haber gomita este año. Lo que hay es almendra. ¿Y las gomitas? Estamos tarde para las gomitas, ¿verdad? Que por favor no me traiga cualquier gomita, ¿eh? Las de canela. Las mías me las pones aparte. Yo me voy a encargar de comprar los pedacitos de naranja. Pero las mías, las que tienen canela, sépáralas. Para que no vayan a tu oficina, estás cogiendo las que me tocan a mí. Gracias. Miren, oyentas, yo particularmente estaba muy confundida con esta información. Y qué bueno que está una de las protagonistas de este hermoso proyecto que hay en Santiago. Soraya Checo de Álvarez está con nosotras. Y yo creía que el corazón de la Navidad era una actividad de la alcaldía de Santiago. Bueno, buenos días, buenas tardes. Soy la gracia por la oportunidad de venir y visitarte y hablar un poquito sobre el corazón de la Navidad y sobre nuestra obra, Fundación Ciudad Santa María, que es para la cual se hace el corazón de la Navidad. Ok. Ha habido mucha confusión. Hay gente que piensa que es del teatro, que el corazón de la Navidad pertenece a un evento que hace el teatro del Cibao. No es así. Otras personas creen que es de la alcaldía. Tampoco es así. Este es un evento profundo. La Fundación Ciudad Santa María, que tiene un centro educativo y comunitario en el sector de la otra banda. Eso es en la periferia suroeste de Santiago, en una zona, una comunidad muy humilde, muy, muy, muy humilde. Ahí tenemos 1.700 niños. Podemos hablar más adelante, si quieres, sobre la obra en sí. Por supuesto. Pero puntualmente yo vine a hablar sobre el corazón de la Navidad. Antes de que hablemos del corazón de la Navidad, déjame saber en qué consiste la obra de ustedes. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? El Ciudad Santa María empezó hace ocho años y es la idea de un sacerdote que en ese momento pertenecía a Lumen Day, ahora es Diosesano, que se llama el padre Juan Patricio Ascona. Él veía a los niños en la calle, desnuditos. Lo que había era una escuelita de cuatro aulas. Entonces se acerca a mí y luego fuimos, yo invité a algunas amigas mías y juntas creamos un voluntariado, que hoy en día es una fundación. Pero que tiene ese cuerpo, ese eje que es el voluntariado que dependiendo de lo que cada quien pueda ayudar, entonces ayuda en la obra. Ahí tenemos en ese centro educativo y comunitario 1.700 niños y trabajamos cinco ejes. Uno es el eje de la espiritualidad, porque para nosotros eso es importante. Un niño o una niña que se prepare para enfrentar sus realidades, los momentos difíciles, los momentos también de abundancia, porque hasta eso hay que saberlo manejar. Claro, claro. Está también el eje de la educación, que es, vamos a decir, es mi punto débil, es donde yo trabajo realmente. El eje de la educación está el eje de la comunidad donde nosotros trabajamos y se le da educación a muchachos y a señoras de la comunidad y señores de la comunidad. Porque no hacemos nada con trabajar los niños que se pasan el día entero dentro y se encuentran con una realidad totalmente diferente. Y mandarlos para la misma casa, si no hay modificación en la casa, claro. Trabajamos el eje de la autosostenibilidad, el corazón de la Navidad es parte de ese trabajo, de ese eje, que es buscando que seamos autosostenibles en el tiempo. Porque una fundación que depende solamente de las donaciones, sabemos que a mediano o largo plazo no va a poder seguir, continuar la obra. Dicho en buen dominicano, se coge mucha lucha para conseguir el dinerito. Sí, sí, sí. Y está el eje de salud. Nosotros tenemos una policlínica que inauguramos hace un año, donde se le da servicio de salud a nuestros estudiantes y seguimiento de su salud, a los profesores y todos los empleados del centro, que en total son 200 y pico de empleados, entre docentes y empleados de seguridad. Pero es grande, Soraya, es grande. Bueno, son 1.700 niños. ¿De cuánto es la población de la comunidad que ustedes tienen intervenida, Soraya? Alrededor de 70.000 habitantes. Es mucha gente. Es la otra banda y Villa Liberación. Es mucha gente. Pero hay niños de otras comunidades cercanas, porque todo el mundo quiere estar allá. Por supuesto. Porque lo que pretendemos hacer es un piloto de lo que debe de ser la educación pública de la República Dominicana. Y es realmente un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Educación y juntos estamos desarrollando este modelo de lo que debe de ser una educación inclusiva, donde también se educa la comunidad, el entorno de la escuela, tenemos lo que es la escuela padre. Y mencionándote ahorita lo que es autosostenibilidad, el eje de la autosostenibilidad, uno de nuestros proyectos es ir educando personas y poder crear microempresas. Por supuesto. Ahora mismo el primer proyecto que hicimos, que ya tiene nueve meses, que comenzó, fue el resultado del entrenamiento que tuvieron un grupo de señoras, madres de nuestros niños y de la iglesia, y aprendieron el arte de bordar. Durante un año y medio, ellas aprendieron ese arte y nosotros vendemos los yaquecitos de la época de hace 30 años, los yaquecitos bordados preciosos de nuevos sabanitas, servilletas, mantelerías. ¿Las venden dónde, Soraya? Bueno, nosotros le hacemos el diseño, porque tiene que ser un diseño y con una apariencia y una terminación que tenga mercado. Claro, claro. Porque al final el voluntariado es que tiene que salir a venderlo. Claro. Entonces, eso se le hace toda una línea y lo vendemos, hacemos actividades, pero también, por ejemplo, hemos ido a tiendas que hacen ferias, hemos ido a ferias específicas que tienen establecimientos comerciales. Ok. Y ha sido un éxito, gracias a Dios. Y se coloca. No, ha sido un éxito, un éxito. ¿Ustedes lo hacen por temporada? No, 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 pero, por ejemplo, ya ahora estamos de vacaciones. Porque empezamos el corazón de la Navidad y no podemos también estar en la venta de Cisama Textil. Hicimos en noviembre 20 una actividad donde se vendió la mercancía de esa colección que se preparó para Navidad. Ah, pero mira. Esas señoras van dos veces a la semana. Y lo hacen desde casa también. Y luego desde su casa hacen sus bordados. Pero dos veces a la semana van a Ciudad Santa María. Cuando regresemos, Soraya, me gustaría que me dijeras cuánto se ganan ellas con este trabajo que realizan y cuánto se invierte, cuánto retorna a la fundación. Ya venimos. Gracias.